Diamante, llegas como a tu corazón No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Que estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si un día lo olvidas Por te haría esto y más Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tu miedo yo tengo la cuya Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Johnny Chacón, con todo tu sentimiento Diamantes de corazón Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tu miedo yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Compadre Germán López, suena esa guitarra Enamórala, enamórala